Hola chicas y chicas de primera y segunda de primaria ¿Cuántos estoy echando de menos? Así que, como digo, bueno, como no nos podemos ver en el cole os voy a mandar este vídeo, os voy a poner este vídeo para que hagáis esta actividad de educación física conmigo ¿Vale? Entonces, para ello, lo primero que tenéis que hacer es construir un cuadrado con lo que tengáis, con juguetes, con pinturas con zapatos o zapatillas lo que sea, pero que no sea más alto de esto ¿Vale? Para que no os tropecéis Vamos a trabajar el lado derecho y vamos a trabajar el lado izquierdo ¿Vale? Entonces, voy a hacer el ejercicio primero sin música, indicando lo que vamos a hacer un poquito más despacito y luego con la música ¿Vale? A ver quién de todos vosotros consigue hacerlo al mismo ritmo que yo con la música ¿Vale? Pero tendréis que entrenar muy duro y practicarlo muchas veces ¿Vale? Entonces, como os digo, vamos a hacerlo una vez todo con la derecha y luego haremos lo mismo, pero con el ladito izquierdo Así que, os dejo con el vídeo ¿Vale chicos? Pues esta actividad la empezamos dentro del cuadrado que hemos dibujado con nuestros objetos ¿Vale? Y nos vamos a ir al ladito derecho Salimos del cuadrado, salimos del cuadrado, volvemos a entrar y damos la vuelta hacia este ladito Un, dos, tres, salimos del cuadrado, volvemos a entrar Damos otra vez la vuelta con tres pasos Un, dos, tres, dentro del cuadrado Salimos otra vez, volvemos a entrar Un, dos, tres, y por último En el último, en el último, en el último lado del cuadrado Volvemos a salir y a entrar ¿Vale? Este es mi ladito derecho A vosotros a lo mejor os pilláis de frente a vosotros hacerlo con el ladito derecho también ¿Vale? Y ahora lo vamos a hacer hacia el lado izquierdo Salimos del cuadrado y volvemos a entrar Y un, dos, tres, en el otro lado del cuadrado Salgo del cuadrado y volvemos a entrar Y un, dos, tres, y salgo del cuadrado Y volvemos a entrar Y un, dos, tres, y en el último lado Salgo del cuadrado y volvemos a entrar ¿Vale? Y ya estaría ¿A que es muy fácil? Pues ahora le ponemos música Para animarnos, ¿vale? Venga por ello Con este ladito bien, ¿verdad? Seguro que lo habéis hecho fantástico Con la música y todo Pues ahora ponemos otra vez la música Desde el mismo momento Y vamos a hacer el lado izquierdo ¡A por ello! Pues ahí tenéis el vídeo Espero que lo practiquéis Y que os lo paséis muy bien haciéndolo ¿Vale? Ya me lo enseñaréis cuando lleguemos de vuelta al cole ¡Os quiero! ¡Hasta el próximo vídeo!